Guillermo González Camarena es posiblemente el inventor más prolífico del México del siglo XX, principalmente conocido por haber inventado la televisión a color. Tenía dos años cuando sus padres se mudaron a la Ciudad de México en donde pasó la mayor parte de su vida. A los ocho años, Guillermo fabricaba sus propios juguetes. A los trece años, construyó su primer transmisor de radio. En 1934, construyó su primera cámara de video. Desarrolló el sistema tricromático secuencial de campos, mismo que más tarde haría posible la televisión a color. Gracias al ingenio del inventor mexicano para orgullo nuestro, la televisión a colores será una realidad. González Camarena no vendió su patente debido a que quería que se quedara en México para beneficio de los mexicanos. Fue en 1940 cuando González Camarena consiguió la patente de la televisión a colores. A partir de ese momento, comenzaron a desarrollarse en el mundo nuevos métodos más avanzados de proyección de televisión a color, pero todos basados en su idea original. En octubre de 1962, patentó el sistema bicolor simplificado, sistema que se usa hasta nuestros días en las televisiones a color. Esta tecnología mexicana ha llegado hasta el espacio. El sistema bicolor simplificado fue adoptado por la NASA poco después de su patente. En 1963, México se convirtió en el cuarto país después de Estados Unidos, Japón y Canadá en transmitir un programa comercial a color. La preocupación fundamental del ingeniero fue que sus inventos pudieran ser disfrutados por el público en general, incluidas las personas de escasos recursos.